A la luz de la palabra, el Espíritu Santo diría, mentira, trasmentira, trasmentira. Trasmentira. El 6 de abril de 1830, en la casa de Peter Whitmer, padre, en Fayette, Nueva York, seis hombres ya bautizados votaron por unanimidad para organizar la iglesia de Jesucristo de acuerdo a los mandamientos de Dios. Ahora les pedimos que manifiesten si nos aceptan como sus maestros en los asuntos del reino de Dios. Además les pedimos que expresen su consentimiento de organizarnos como iglesia de acuerdo con las leyes de la tierra. Ahora, los que estén a favor, la iglesia nos reconoció a los seis célderes como sus ministros. Esta iglesia es la más gloriosa organización jamás establecida sobre la faz de la tierra. Puesto que es la iglesia de Dios, es la iglesia de Jesucristo, la cual no se compara con nada. Tal es la iglesia y tal la organización que el profeta José fue el instrumento en las manos de Dios para restaurarla una vez más en la tierra. Así, la iglesia de Jesucristo existía de nuevo en la tierra para bendecir a la humanidad con las doctrinas y enseñanzas del Salvador. La iglesia de Peter Whitmer, padre, en Fayette, Nueva York. Seis hombres ya... El 6 de abril de 1830, el 6 de abril de 1830, el 6 de abril de 1830. Puedo decir con libertad, Nazón Joaquín García, siervo del Dios vivo y apóstol de Jesucristo. ¡Adiós! 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 Adiós! En unos de los videos proyectos proyectados ia este es uno de esos videos que a manera de lluvia de ideas expreso mis investigaciones, las expongo para ti amable público de la luz del mundo y público en general. Y siempre los ex dicen yo quiero aportar algo yo quiero enviar un video, yo quiero hacer un comentario. tus comentarios son valiosísimos porque tú viviste dentro de la secta y puedes ayudarnos en esta investigación a veces me pongo mi gorrito de Sherlock Holmes para investigar los libritos a lupa cuando yo empecé con la investigación lo primero que me saltó me botó así en la cara fue la fecha del 6 de abril porque es una fecha mística que han usado algunos ocultistas a través de la historia religiosa pero el movimiento más fuerte que la ha usado esa fecha 6 de abril es la iglesia mormona la iglesia de los santos de los últimos días una iglesia mística 96 años antes de que naciera Chevito Eusebio Joaquín González en 1830 otro chiflado otro iluminado llamado José Smith alega que él era profeta igual que alegó Chevito con el tiempo y que con él empezaba la restauración de la iglesia de Jesucristo en este video te voy a puntualizar las similitudes claras indudables que hay entre el movimiento de la luz del mundo muy moderno muy chafa muy armado de retacería religiosa de otras iglesias incluso han plagiado cantos y doctrinas pero parece ser que la el machote o el patrón que siguieron fue el de la iglesia mormona comenzando con la fecha el 6 de abril bendita fecha que diera inicio a la restauración pero 96 años la iglesia mormona había dicho lo mismo con exactamente los mismos argumentos y el mismo planteamiento de que quien te envió es que el luz mundano pobrecito cree que está argumentando algo nuevo no los mormones te dicen lo mismo con que autoridad predicas quien te envió tú no puedes estar predicando sin la autoridad de un apóstol ellos tienen 12 y un profeta y los mundanos tienen tienen chamagosos siervos de Dios profetas querubinos una revoltura increíble pero le copiaron a los mormones no bueno comencemos con la lluvia de ideas pero antes quisiera que don Cacahuate que don Cacahuate nos 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 colaborara con algunos textos porque es muy importante para mi que vayan quedando los conceptos y no se si estará disponible don Cacahuate porque si aquí está don Cacahuate quisiera que nos leyeras algo don Cacahuate oye pastor quiero decir algo antes de colaborate que que dijiste oye pastor quiero decir algo antes de colaborate sample ya empezamos no hombre no le puede dar uno parte en su canal a alguien porque les das la mano y se agarran la pata oye don Cacahuate eres un programa cibernético no tienes por qué estar emitiendo tus opiniones quien te da autoridad a ti quien te envió a ti quien te envió bueno mira te voy a escuchar te voy a escuchar porque soy una persona educada y de mente abierta pero el público va a decidir a ver qué es lo que tienes que decirme qué es lo que tienes que decirme yo ya voy a iniciar mi campaña como Cacahua Apostol y el gordito clic será mi pastor doctor aunque está muy feo el ingrato y es bastante lento pero es muy fiel por eso escogí al gordito clic un clic dos clic tres clic y 31 clic y estará hecha mi campaña Cacahua Apostol en un gran documental te lo digo porque voy a ocupar tu canal para mi campaña político-religiosa y Gerardito Ortiz será mi guarrura serrascaloso y querendón y ya estoy planeando las apariciones en un adobe cibernético del dios de la web si no me vas a prestar tu espacio no colaboro contigo en este video santo dios oye pero no me pongas el gordito clic aquí aquí es mi video no el video del gordito clic este a ver a ver a ver como que como que vas a ver repíteme eso no 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 es que hablas muy rápido no puedes hablar más despacito otra vez yo ya voy a iniciar mi campaña como Cacahua Apostol y el gordito clic será mi pastor doctor aunque está muy feo el ingrato y es bastante lento pero es muy fiel por eso escogí al gordito clic un clic dos clic tres clic y treinta y un clic y estará hecha mi campaña Cacahua Apostola en un gran documental te lo digo porque voy a ocupar tu canal para mi campaña político religiosa y Gerardito Ortiz será mi guarrura serrascaloso y querentón y ya estoy planeando las apariciones en un adobe cibernético del dios de la web si no me vas a prestar tu espacio no colaboro contigo en este video sample ay 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 cada vez te me pones más difícil don Cacahuate ahora estoy obligado a prestarte mi espacio para tu campaña Cacahua Apostola cosa difícil has pedido dijo Elías mira se lo voy a dejar al público que piensas Bruce Weiner que piensas Flaca Paricio Calaca Flaca Sirenita que piensas Lala 66 que están mirando este video que piensas Rambo este abandono al don Cacahuate o o le doy espacio bueno quizá bueno hay una solución yo no quiero ser parte de este falso apóstol Cacahuate porque a mi el manto de tu mantequilla no me ha tocado pero pues que lo digan ellos a ver que opinan ustedes que no me ha tocado caramba bueno los hago responsables los hago responsables a todos ustedes que aplaudieron de este falso apóstol de la web yo me lavo las manos como Pilato pero lo que voy a hacer lo que voy a hacer es lavarme las manos de ese falso apóstol don Cacahuate y decir todo lo que se exprese aquí por don Cacahuate no es asunto mío sino de los que lo apoyan así si nos entendemos o como ves es lo único que puedo hacer don Cacahuate no puedo hacer más por ti sino deslindarme sale Pichel trabaja la torta ahora después soy libre soy libre de ese falso apóstol cacahuatoso entonces ya me vas a ahora si me vas a colaborar sale Pichel trabaja la torta vale pues que trabaje la torta que es el restauracionismo es para unas visiones y luego empezar con la lluvia de ideas que es el restauracionismo don Cacahuate a ver utiliza los poderosos megabyte que tienes ahí en tu programa el restauracionismo el restauracionismo es una tendencia que define un conjunto variado de movimientos religiosos en tanto que estos se conceptualizan a sí mismos como el redescubrimiento y restauración en tiempos modernos de la forma original del cristianismo bajo la cobertura del término se encuentran varios movimientos religiosos motivados por una idea comparable de recuperación de los orígenes del cristianismo restauracionistas el restauracionismo llama la atención sobre la existencia de lo que suele conocerse como la gran apostasía o el estado corrompido del cristianismo tradicional debido a su divisionismo sus errores y sus compromisos con el mundo la iglesia se apartó de la línea trazada por la iglesia fundada por Jesucristo no habría necesidad de restauración si no existiese una apostasía a gran escala y si hubiese una iglesia que estuviese en el modelo verdadero y legítimo del cristianismo de este modo los restauracionistas pueden distinguirse como grupo en su convicción de que ha habido una apostasía que ellos tratan de corregir algunos de los que adoptaron el principal punto de vista restauracionista se limitaron a abandonar ciertos elementos de su propia tradición religiosa en favor de creencias aparecidas en otros movimientos primitivistas del pasado el bautismo de adultos por inmersión la organización congregacionalista de la iglesia la indiferencia hacia el trinitarismo la no creencia en el infierno la existencia de ministros laicos teorías de la expiación no sustitucionistas la conversión por la libre voluntad y a menudo un papel elevado para la mujer en la iglesia son elementos característicos de este tipo de concepciones no tradicionales en algunos casos estos grupos creen que la ruptura de la esencia del cristianismo provocada por la gran apostasía fue tan desastrosa y total como para considerar fútil cualquier intento de recuperación del cristianismo sobre las bases existentes siendo necesaria una restauración de tal manera radical que el único punto en común con el cristianismo tradicional sería el uso del nombre de Jesucristo movimiento de restauración de entre estos movimientos el más optimista con respecto al estado del cristianismo de su época fue el movimiento de restauración de Stone y Campbell otros se refieren ocasionalmente a los seguidores de este movimiento como canveritas aunque ellos mismos no lo adoptaron como denominación ya que lo consideran peyorativo estas iglesias tratan fuertemente de evitar aplicarse cualquiera de las etiquetas de conveniencia que dividen a los cristianos llamándose a sí mismas con nombres genéricos de origen neotestamentario tales como discípulos de Cristo iglesias cristianas independientes iglesias de Cristo independientes o iglesia de Cristo aglutinaron a muchos miembros procedentes de las iglesias bautista congregacionalista presbiteriana y metodista así como a otros cristianos de un amplio espectro de denominaciones evangélicas y del cristianismo unitario con un éxito inicial sobrecogedor sin embargo a medida que el movimiento iba progresando se fueron consolidando a sí mismo elementos distintivos propios y renunciables a los que de modo desaprobatorio se hacía referencia como cregos no escritos que dieron lugar por fractura a tres grupos cada uno de los cuales se convertiría en una denominación reconocible quizás no existe otro movimiento que tipifique de mejor forma el segundo gran despertar que el movimiento antidenominacional el movimiento de restauración santos de los últimos días la iglesia de jesucristo de los santos de los últimos días buscó como hicieron los cristianos y los discípulos restaurar el cristianismo primitivo pero era mucho más pesimista en lo que respecta a la condición en que se encontraba el referido cristianismo los mormones creían que las consecuencias de la gran apostasía eran tan desastrosas que eran necesarios un nuevo profeta y unos nuevos apóstoles para reestablecer el reino de dios en la tierra sostenían que su fundador joseph smith era tal profeta como parte de su misión profética smith publicó el libro de mormón que afirmaba haber traducido de unas planchas de oro bajo la dirección por el ángel moroni miembros del mormonismo creen que el libro de mormón contiene la doctrina de la iglesia original de jesucristo entregada al pueblo que habitó en el continente americano entre el 600 adc y el 421 dc smith también fundó la iglesia de cristo en 1830 que él y sus seguidores consideraron la restauración de la iglesia creada por cristo ya que sostenía que la gran apostasía había eliminado el reino de dios de la tierra adventismo el adventismo es un tipo de escatología cristiana que orienta su mensaje hacia una segunda venida de cristo que inauguraría el reino de dios en un futuro inminente este punto de vista suele ir unido a la creencia de que jesucristo volverá para recibir solo a un reducido grupo de cristianos verdaderos que aguardan su venida y que se han preparado de antemano los mileristas y el sabatismo los mileristas surgidos de la predicación de william miller son la familia más conocida de los movimientos adventistas este grupo es antecesor de los adventistas del séptimo día una denominación que revivió enseñanzas apocalípticas al anticipar el fin del mundo no buscaba la unidad del cristianismo sino prepararse para el retorno inminente de jesucristo los mileristas buscaron la recuperación del sentimiento de inminencia por el cumplimiento de las profecías del tiempo del fin practicando además un literalismo a ultranza en la interpretación de la biblia algo que consideraban perdido en el catolicismo y protestantismo tradicionales el movimiento de la iglesia de dios universal pertenece a esta categoría debido a que el ministerio de herberto w armstrong y su iglesia de dios radiofónica radio church of god posteriormente convertida en la iglesia de dios universal se inició como un grupo dentro de la conferencia general de la iglesia de dios séptimo día perteneciente al conglomerado de las iglesias adventistas que descendían del milerismo la propia iglesia de dios universal habría de dar lugar a múltiples grupúsculos cuando a finales de los años 1980 promovió una revisión doctrinal para acercarse teológicamente al cristianismo enseñado por las iglesias evangélicas testigos de jehová los testigos de jehová surgieron en los años 1870 a partir de un grupo de estudio de la biblia dirigido por Charles Tazeroussey al igual que otros restauracionistas los testigos están persuadidos de que en algún momento a partir de la muerte del último apóstol de jesucristo la iglesia a causa de la gran apostasia se apartó en lo principal de la fe original al igual que los mileristas los testigos creen que la fe primigenia puede recuperarse por medio de una interpretación de la biblia normalmente literal y mediante un compromiso de obediencia a las enseñanzas alcanzadas de este modo los testigos de jehová se centraron en la restauración de ciertas doctrinas que de acuerdo a su interpretación de la biblia resultarían evidentes entre estas se encontraría el uso de la palabra jehová como forma apropiada para referirse a la deidad de la biblia también la negación del trinitarismo en favor de cierto unitarismo una labor activa de proselitismo la condena a la ingestión o transfusión de sangre la neutralidad a ultranza en política la insumisión total a cualquier tipo de servicio militar y la creencia en el inicio inminente del reino de dios en la tierra bien gracias don cacahuate ahí tenemos hermanos y amigos el templo mormón de la ciudad de san diego yo he estado ahí también he estado en yuta ahí tienen al ángel moroní ahí en oro igual como los joaquín hacen su templo vistoso y pusieron a a don joaquín y a samuel joaquín y la vara y todo es igual es una copia pero bueno esta es una de las similitudes no vamos a hablar en primer lugar de la fecha que es la la parte que salta a la vista el 6 de abril pero de 1830 se restaura la iglesia según los mormones te dije que el 6 de abril es una fecha mística que usan muchos ocultistas porque el 6 de abril de ciertos años que te voy a dar la información en el libro que estoy escribiendo según los astrólogos y eso manejan se juntan tres planetas y muchos han usado esa fecha te vas a sorprender ahora pregúntame tú a mí si el indio Eusebio leyó esto porque era pseudo intelectual y lo adaptó a su doctrina o fue un espíritu de rol que lo tomó porque las dos cosas pueden ser posibles cuando yo escucho documentales o bueno no documentales sino videos de de gente que estudia psicólogos por ejemplo ahorita hay muy buenos movimientos de profesionistas de la salud en psicología que están analizando las sectas y su obra destructora de las familias y ellos hay una cosa en que yo difiero con ellos claramente porque ellos están fuera del movimiento religioso y no saben cómo opera la mente de un predicador ellos suponen han descubierto un patrón estos estudiosos de que te aíslan te quitan la capacidad de razonar todo eso es cierto todo eso es verdad lo que los descubrimientos que ellos han hecho y la mayoría coincide y han hecho un ABC pero ellos se imaginan que el predicador planea todo eso quiero decirles que en su gran mayoría ningún predicador planea eso son espíritus que los toman son espíritus de error espíritus del mal que trabajan y ellos ni cuenta se dan pero son es un patrón sectario son espíritus de error bueno voy a hablar en otro video después de eso pero vamos a la fecha ya te expliqué y te voy a dar los datos en el libro pero aquí te estoy diciendo que en 96 años de que Eusebio dijera que 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 el bendita fecha que diera inicio a la restauración aunque tú sabes que Eusebio nunca dijo eso porque él habla de la fecha del 6 de abril de las estrellas y René Rentería dijo ahí le cambiaron el nombre y René Rentería en el 97 saca su libro Chafa y dice que se hace apóstol hasta el 43 pero luego Berrea dice no el 6 de abril ya era apóstol se contradicen ellos mismos el caso es que la fecha la siguen sosteniendo pero acuérdate la luz del mundo tiene dos fechas de restauración primero sostenían que era en el 43 cuando se hace apóstol este señor y por supuesto que no puede haber restauración de la iglesia sin haber un apóstol entonces la en realidad hay tres fechas o tres puntos que deberías tú de considerar en tu propia doctrina si no te has dado cuenta miembro de la luz del mundo la del 26 que no se ponen de acuerdo entre los libros de ellos y ahí empieza la restauración luego la fecha donde Aarón se desliga del AIS que es antes del 43 no pues ya me voy a quedar solito pero si ustedes me siguen es otra fecha y por último la fecha de su autobautismo que ya serían tres fechas a saber cuando empezó la restauración a figúrate tú chencha es una ensalada que tienen ellos en sus propios libros pero esa es la fecha que no es nada nuevo y ahora vamos a los conceptos ya está la fecha ahí no es nueva se la se la catafixió o lo tomó el mismo espíritu de error con esta fecha mística respecto a los mormones a mí me han preguntado pastor Gamaliel usted cree que el ángel moroní se le apareció a a José Smith le digo mira no sé si el ángel moroní o moroní se le apareció pero de que es posible que se le aparezca si es posible porque el apóstol Pablo dijo si yo o aún un ángel del cielo te predicara otro evangelio y dijo ángel del cielo no hablando de un enviado o un ángelo como predicador no enviado mensajero un malak en hebreo un mensajero puede ser de la tierra pero él especificó si aún un ángel del cielo está hablando en Gálatas te diera otro evangelio sea maldito entonces puede ser que sí se le haya aparecido se le haya aparecido a a José Smith del ángel yo no lo sé pero no es imposible porque el el apóstol Pablo lo advirtió bueno mira te voy a leer ahora la segunda similitud ya te dije ya te dije que hay varias similitudes ya quedó lo de la fecha vamos a abundar más después este es un video solamente son lluvias ideas hermanos para que ustedes también aporten para que ustedes también pregunten critiquen hay gente muy inteligente que nos escucha y que les gusta nuestra investigación pero a mí también me gusta leerlos Zambilla Mirri Hernández Lala 66 Moisés Tomás de la Fuente Bruce Wayne la Calaca Flack hacen hacen comentarios excelentes y y por eso esta es una lluvia de ideas no a ver vamos a otra similitud ya tenemos la fecha vamos a ver el llamamiento divino de José Smith apúntale número uno la fecha se la copiaron número dos el concepto de que la iglesia había dejado de existir con el último apóstol no es de doctrina de la luz del mundo esa es doctrina que todos los grupos restauracionistas pero el más fuerte y el más actual porque la mayoría ya desaparecieron son los normones los santos de los últimos días los santos de los últimos días la iglesia de los santos de los últimos días no te voy a leer aquí es la historia de ellos de los normones para que veas que es lo mismo que enseña la luz del mundo 1800 años después de que Jesús murió en la cruz el profeta José Smith declaró que el señor resucitado se le había aparecido fíjate como empieza con una visión también el 6 de abril bueno aquí no fue la misión la visión del 6 de abril sino cuando organizó la iglesia pero le llamó esa fecha empezó la iglesia restaurada el 6 de abril pero 96 años antes de los luz mundanos en Estados Unidos pero aquí vemos la visión que tiene un pseudo profeta y empieza igualito que Eusebio 1800 años después de que Jesús murió en la cruz el profeta José Smith declaró que el señor resucitado se le había aparecido él dijo vi en el aire arriba de mí a dos personajes cuyo fulgor y gloria no admiten descripción uno de ellos me habló llamando ven por mi nombre fíjate y dijo señalando al otro este es mi hijo amado escúchalo José Smith historia 1 17 que tiene de nuevo eso esa es una copia de lo que pasó en el en el en el monte de la transfiguración tú que conoces la biblia que te está diciendo José Smith de nuevo él a su vez está copiando lo que dice la biblia que se desaparece Elías y Moisés y Jesús en medio y una voz pero en este caso es una voz este es mi hijo amado a él oír mira que gran revelación la visión de Eusebio es una copia del llamamiento de Abraham sal y mira las estrellas pero ese punto lo voy a lo voy a desarrollar en otro video como se inventó como fraguó sus visiones tomando algunos pasajes de la biblia que él acomodó pero en este caso fíjate la similitud ¿no? y el plagio a su vez José Smith está plagiando también y luego dice su declaración fue sencilla pero positiva y le sorprendió que los hombres dudaran de su verdad para él su afirmación era nada más la expresión de un hecho sencillo para el mundo cristiano demostró ser un rayo que al caerle encima debilitó su estructura religiosa desde la torre hasta los cimientos en ese primer mensaje una serie de mensajes igual que al chevito ¿no? hubo dos elementos importantes primero que su Dios es un ser una persona eso lo decía la Biblia ¿desde cuándo? que comunica su voluntad al hombre ¿no? pues chevito dice y si por primera vez en los albores de la humanidad se volvió a oír la voz en la tierra figúrate tú chencha ¿no? no ya te había ganado José Smith y segundo que no había creado en la cristiandad que tuviera el verdadero plan de salvación lo mismo te dijo chevito después que él era el bueno de la película ¿no? la aparición del padre y el hijo a José Smith es el fundamento de esta iglesia ¿sabías tú que el fundamento de la luz del mundo no es el evangelio de Jesucristo de primera de Corintios 15? el evangelio de Jesucristo es este anótalo Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día y todo aquel que en él creyere será salvo ese es el evangelio pero el evangelio luz mundano no está basado ahí el evangelio luz mundano está basado un 6 de abril la voz de Dios se oyó por favor esa es la base de su fe la aparición del padre y el hijo a José Smith es el fundamento de esta iglesia no pues afigúrate tú chencha este salió más pesado que Moisés este ya miró al padre ¿no? a Dios nadie le vio jamás dice la Biblia claro que nosotros dice la Biblia que sí sí han visto al padre porque el que me ha visto a mí ha visto al padre al padre se le ve a través del hijo eso apréndelo pero a Dios a Dios nadie le vio jamás el problema es que aquí él pone al padre y al hijo como dos personas separadas y los ve a los dos increíble ¿no? salió más pesado que Moisés porque insisto jesucristo jesucristo dijo no que no que alguno haya visto al padre sino que a través del hijo se ve al padre en ello consiste el secreto de su fortaleza y su vitalidad la iglesia mormona esto es verdad y así lo testificó aquella revelación por sí sola responde a todas las investigaciones científicas con respecto a Dios a figúrate tu chencha y a su personalidad divina ¿se dan cuenta de lo que eso significa? oh es buena la autoestima de los mormoncitos ¿no? se ha contestado el interrogante de lo que Dios es la relación que tiene con sus hijos es clara ya sabíamos el evangelio te lo dice todo es evidente el interés que tiene la humanidad bla 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 el futuro de la obra está asegurado esta y otras verdades maravillosas quedaron aclaradas por aquella gloriosa primera visión el evangelio de los mundanos está basado en la visión de Chevito no en el evangelio de Jesucristo quítales eso y ellos no existen por eso estamos precisamente explicando el engaño de esas visiones el plagio que han hecho el mundo todavía no comprende su trascendencia y bla 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 vamos a otra similitud o sea la segunda similitud es que hay un iluminado que cuando todo el mundo no tiene el evangelio claro la biblia ya existe hay iglesias hay himnos pero nadie tiene el evangelio y Josecito Smith lo recibe por una visión de ahí empieza la iglesia lo mismo dijo Chevito aunque él bebió de los chamagosos y la biblia ya existía y tomó un canto de allá oh hermano que cosa tan que cara dura para engañar a la gente de esa manera no el subtítulo de los mormones aquí el señor restauró verdades del evangelio por medio del profeta Jose Smith si todos son restauradores también Russell decía yo voy a restaurar porque todas las iglesias están mal la iglesia de Jesucristo empieza conmigo este no se acomoda como el iglesia el profeta el restaurador sino este se acomoda como el mi siervo que yo escogí vosotros sois mis testigos Isaías 43 y mi siervo que yo escogí es el siervo pues también se acomoda como que él era el esclavo fiel y discreto o sea tienen que empezar con él el asunto no yo soy el que estoy aquí para darles el alimento a su tiempo soy el restaurador bueno Chevito dijo lo mismo pero Chevito muy tardío quizá porque es mexicanote y su cerebro no le daba para más se fue acomodando con el tiempo no muy muy tarde muy tarde ya cuando estaba encumbrado estos se acomodaron desde el principio dice es de José Smith que deseo hablar dice este escritor no sólo como un gran hombre sino como siervo inspirado por el Señor ciertamente su grandeza consiste en la inspiración divina nadie puede estudiar analítica e inteligentemente el evangelio restaurado de Jesucristo sin quedar profundamente impresionado por la armonía que hay en sus enseñanzas no es cierto y las impartidas por el Señor y Salvador cuando estuvo en la tierra con sus discípulos consideremos por ejemplo la revelación del profeta con respecto al creador Dios un ser inteligente que es como enseñó Jesús Padre nuestro que estás en los cielos que estás en los cielos que de novedad hay en eso que de novedad hermano la doctrina que enseñó José Smith de que Jesucristo es el unigénito del Padre el Salvador del mundo es idéntica a las enseñanzas del mismo Jesús y que muchos predicadores han enseñado es lo que enseñó Pablo es lo que enseñó Pedro de plano hermanos de plano miren todos estos chiflados iluminados que voy a orar voy a orar así que que tengo que hacer esto el nombre verdadero es Jehová y cuál es el único movimiento que use el nombre de Dios por ello somos los únicos se buscan puntos para restaurar para decir somos los únicos lo mismo hizo José Smith y lo mismo hizo Chevito ahora sí y ahí ponen sus puntos esto aquí esto hay puntos muy obvios puntos que otros ya practicaban pero es el plan del evangelio de Jesucristo que fue restaurado al profeta José Smith y que es ideal y completo pero adolecen de la misma falla le han cambiado le han movido sus libros se contradicen la iglesia restaurada de Jesucristo es evidencia de la divina inspiración del profeta José Smith ha sobrevivido pánicos financieros ha sobrevivido revueltas sociales y actualmente se destaca como un medio de suplir las necesidades más grandes de la humanidad ayudas humanitarias lo mismo que te dice Montemayor damos aquí damos allá eso no te da la legitimidad de nada porque hasta los narcotraficantes ponen orfanatorios para lavar su conciencia las obras benéficas de esta organización prueban su autenticidad divina mira que pruebas tan maravillosas no no hermanos todo esto son engaños ahora que hay otro punto muy importante dice al considerar los extraordinarios logros de José Smith durante el breve periodo de los 14 años transcurridos entre la organización de la iglesia y su martirio al contemplar la armonía perfecta del evangelio jura le ha contestado a la doctrina santa del evangelio restaurado con la iglesia original establecida por Jesús y sus apóstoles el mismo argumento de la luz del mundo al notar la aguda comprensión que tenía el profeta de los principios y las ordenanzas y al ver el incomparable plan y la eficiencia de la iglesia establecida por la inspiración del Cristo cuyo nombre lleva encontramos la respuesta a la pregunta ¿de dónde sacó este hombre esta sabiduría? y luego dice en la conmovedora estrofa que dice y aquí hay otra similitud de la luz del mundo con la iglesia mormona le cantaban a su profeta ninguna iglesia evangélica le había cantado nunca a excepción de los gnósticos que le cantaban a sus líderes pero las iglesias evangélicas y las restauracionistas no se atrevieron a darle alabanzas cantadas a ninguno de sus líderes pero la iglesia mormona sí esto te lo voy a poner en pantalla no vayas a pensar que estoy inventando cosas pero ni siquiera los cantos de elección son originales al gran profeta rindamos honores ahora es José Smith fue ordenado por Cristo Jesús a restaurar la verdad a los hombres y a entregar a los pueblos la luz véase himnos número 15 no te suena hermano de la luz del mundo no te suena no te suena familiar esto bien puede ser para Nazón para Samuel o para el hermano Aarón al gran profeta rindamos honores es un canto que se canta en la iglesia mormona fue ordenado por Cristo Jesús a restaurar la verdad a los hombres y entregar a los pueblos la luz tú piensas que los cantos de elección son nuevos se los copiaron a los mormones muchos cantos que se cantan en la luz del mundo están copiados del himnario mormón por si no lo sabías ¿para qué te aburro? tú sabes de lo que estoy hablando el varón que Dios usó para la restauración bla 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 el problema es que lo hicieron 96 años que ustedes 96 años que ustedes los mormones empezaron a cantar a sus profetas a su profeta y a sus apóstoles definitivamente te han engañado vilmente no conoces historia te tienen como el caballo así mira deberías de escuchar al pastor Gamaliel al Big Big y a otros a a Mopar para que te informes para que salgas de tu ignorancia un saludo para el gran gordito click deberías de hacerte un café gordito click escuchar estos estas ni siquiera puedo decir que un documental es una lluvia de ideas nada más para que salgas de tu ignorancia porque eres eres muy lento ahí está otra similitud le cantan a sus apóstoles y profetas el profeta José vivió y murió en defensa de las verdades que le fueron reveladas y vea notando las similitudes de esto que te estoy diciendo increíble increíble bueno voy a hablarte de otra similitud antes antes de que pase más el tiempo pero restauración del evangelio dice otro pasón cuando Jesucristo anduvo en la tierra dicen los mormones estableció su iglesia entre sus seguidores fíjate la doctrina después de su crucifixión y de la muerte de sus apóstoles la plenitud del evangelio se quitó de la tierra es lo que te dice el luz mundano pobrecito no sabe que 96 años antes esta doctrina ya está trabajando antes que ellos y Cevito se la catafixió que es lo más seguro y es el mismo concepto el evangelio se quitó de la tierra debido a la gran apostasía véase apostasía te voy a dejar el link de este iglesia de Jesucristo los santos los últimos días durante los siglos de la gran apostasía mira te voy a poner la foto de Cevito mientras leo para que veas que haces cuenta que estoy hablando de la doctrina luz mundana es la misma es la doctrina mormona durante los siglos de la gran apostasía muchos hombres y mujeres buscaron la plenitud de la verdad del evangelio pero no pudieron hallarla y aunque a muchos predicaron con sinceridad acerca del salvador y sus enseñanzas nadie tenía la plenitud de la verdad ni la autoridad del sacerdocio de Dios la gran apostasía fue una era de oscuridad ahí dice Montemayor uy por tiempo por tiempo tiempos y la mitad pero ahora vivimos en una época en que podemos participar de la luz del evangelio de la gloria claro con José Smith y acá con los luz mundanos desde el 26 pero ya se los habían agandallado 96 años antes con la doctrina se ha restaurado la plenitud del evangelio y una vez más está sobre la tierra la verdadera iglesia de Jesucristo ahora la mormona no no existe ninguna otra organización que pueda compararse con ella ahí te habla en Zenón de España así me dice Zenón un saludo para Zenón no existe otra iglesia como la luz del mundo no es el resultado de una reforma en la que hombres y mujeres bien intencionados hacen todo lo posible por realizar como dice Montemayor no no dividimos de nadie y luego abre un ojo a ver quién le cree la iglesia espiritual no no el hermano Aarón decía que la iglesia era espiritual increíble increíble no dice estos hombres hacen lo posible por realizar un cambio los concilios ellos dicen lo mismo no no sino que es una restauración de la iglesia establecida por Jesucristo es la obra de nuestro Padre Celestial y de su Hijo Amado como miembro de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días tú puedes recibir bendiciones que no existieron en la tierra durante casi dos mil años lo mismo que te dicen los mundanos por medio de las ordenanzas del bautismo y confirmación puedes recibir la remisión de tus pecados y disfrutar de la compañía constante del Espíritu Santo ahora te es posible vivir dice el Evangelio y su plenitud y sencillez y obtener una comprensión de la naturaleza de la Trinidad de la expresión de Jesucristo ahora si ellos te van a explicar todo ¿no? el propósito de la existencia terrenal o sea nosotros somos los buenos tú vente para acá pero 96 años los mismos conceptos de Chevito 96 años antes y ya te empieza a decir que se le aparecen el padre y el hijo increíble a ningún apóstol se le apareció el padre y el hijo se fue grande este amigo ¿no? y luego el ángel Moroní lo visita el 22 de septiembre del 23 y les da unas lanchas de oro y todo el rollo ¿no? ay 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 el 15 de mayo después de leer del bautismo junto con otro chiflado ahí Oliverio Crowley se retira a un lugar para preguntar al señor a orillas del río Shusquená reciben respuesta a la oración y Juan el Bautista un ser resucitado los visita hombre caramba ahora viene de ultratumba Juan Bautista ¿no? un mensajero del cielo en una nube de luz todo basado en visiones les confiere el sacerdocio arónico es decir que Juan Bautista les da autoridad por eso el mormón te dice con que autoridad estas predicando la palabreja que usa la luz del mundo es un concepto igual están desautorizados porque no hay quien les dio autoridad a ustedes porque a Chevito se la dio Dios no Jesucristo sino una voz de un adobe y pues de ahí viene todo ¿no? la autoridad del adobe acá no acá es Juan Bautista el aparecido un resucitado se anticipó a la resurrección a saber como chencha y se desaparece y les dice que se bauticen y uno bautiza al otro y se ordenan al sacerdocio arónico ya tienen autoridad ya tienen una autoridad José Smith historia 168 estas personas que te que te preguntan quien te envió pelean que solo el hermano Arón tiene autoridad porque Dios lo envió pero luego el señor se bautiza como cuatro veces más afigúrate la autoridad chencha y al último según Dios lo había enviado desde el 26 y se dejó bautizar por los chamagosos antes pero luego se vuelve a rebautizar y pero ah no el 26 es la fecha de la restauración pero el señor se vuelve a bautizar cuatro veces más y le dice al hino Figueroa pues bautízame tú mano porque aquel no valió el bautismo aunque ya había celebrado Santa Cena es una revoltura increíble ah hermanos pero es muy importante esto de que lo los ordenaron y aquí voy a terminar el video porque es solamente una lluvia de ideas son muchas similitudes acuérdate que también los mormones se aislaron de la sociedad como en Hermosa Provincia que prácticamente es un gueto ¿sabías tú que Arón Joaquín quería bardear hacer un muro una muralla china en Hermosa Provincia para mantener a la gente ahí aislados pero las autoridades benditas autoridades que tuvieron un poquito sentido común para no concederle a ese señor hacer una muralla china pues la quería hacer pero no se lo permitieron si así se metían con las chamaquitas imagínate tú chencha no hermano los mormones también practicaron la poligamia nada más que ellos fueron más honestos dijeron no pues yo quiero cinco mujeres no puedo satisfacer a una pero quiero cinco ah no pero acá sí tenían su sarem pero bajita la tenaza ya después cuando entraron las leyes y prohibieron la ya estaba prohibida la poligamia pero se sancionó se separaron grupos disidentes a ranchos apartados y todavía existen por ahí y también han violado niños y dice Gilberto la muralla fue mental esa sí la hicieron muy bien Gilberto pero aquí termino el video porque no se puede alargar mucho esta es una lluvia de ideas te estoy dando información investigala tiene que venir un ser de ultratumba para darles autoridad o sea que no le bastó a a José Smith que se le apareciera el padre y el hijo y nomás faltó que dijera y el Espíritu Santo también se me apareció y lo vi pero adelantándose a la resurrección se aparece Juan Baut resucitado no sé cómo violó las escrituras porque la resurrección no ha ocurrido el caso es que se aparece Juan Bautista y a estos dos les da los ordenan al sacerdocio arónico ¿sabías tú que ese fue el pasaje que usó el indígena Eusebio en sus principios para engañar a sus iletrados correligionarios correligionarios porque no creas que les habló a los licenciados a los doctores ahí le habló a la gente del pueblo le lavó el cerebro dice el hermano Gilberto Martínez el canto para José Smith también lo cantaban en el coro de la luz bueno Gilberto tú me estás dando la razón es un plagio pero termino el video Eusebio alegó como argumento mucho tiempo el argumento ya lo dejaron pero yo fui testigo de ese argumento porque un pastor los mundano visitó a mi padre en Mexicali tratando de convencerlo ya tenía pocos años que había muerto ya tenía varios años eran los en el 75 Aarón muere en el 64 pero nadie tiene autoridad más que quien es llamado como Aarón el libro de Hebreos ahí creo que el capítulo 5 es el mismo rollo el sacerdote de Hebreos y el arónico nadie toma la gloria para sí mismo sino como el que es llamado como Aarón pero torpemente aquel predicador le decía que era Aarón Joaquín y mi padre se rió de él en su cara aunque mi padre era un hombre educador de plano no sabe ni leer la Biblia mano le puso una recia ahí pero ay increíble ya dejaron el cuento pero ahí está la vara de Aarón como vestigio en la punta del templo luz mundano que es una copia de los el diseño de los templos luz mundanos son una copia de los templos mormones con cúpulas picudas y emblemas en la punta de oro y es con la última similitud que te dejo en este video hay muchas más pero lo haremos mañana si el señor nos presta la vida muchas gracias y un saludo para todos los que van a ver el video en una media hora más en youtube por diferido los saludos de antemano y gracias por estar con nosotros plano 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video